Pidiendo perdón por los errores cometidos en lo que va de su mandato, dio inicio a la cuenta pública del 21 de mayo el presidente Sebastián Piñera. En él, más que anuncios, realizó un balance de lo logrado y lo que falta por cumplir de su programa. Y eso fue sólida, contundente. Aquí dijo el presidente todo lo que se ha hecho, la cantidad de compromisos cumplidos, como el 7% del postnatal, las bodas bonos de oro, el término de la ley auge, el voto voluntario, el tema de los brazaletes, en fin, la asignación social, el ingreso ético, una gran cantidad de materias que están cumplidas. El 71% de los compromisos legislativos hoy día están o cumplidos o en etapa de cumplirse. Para los parlamentarios de Tarapacá, el mensaje presidencial careció de anuncios y algunos incluso dudan de la veracidad de algunas cifras. Me llama la atención la estadística que exige el presidente respecto a la reconstrucción, porque cómo se puede hablar de un 75% de avance si tenemos que el 60% o más de la gente que perdió su casa va a pasar un tercer invierno sin su casa en una vivienda de emergencia. Entonces yo creo que aquí hay que evaluar la calidad de la información que se nos está entregando, su veracidad. Para Rossi, el mensaje también fue débil en temas clave como educación y no se pronunció sobre incluir a Iquique y alto auspicio en el Fondenor. En tanto, la diputada Marta Isassi llama la atención que no se mencionaron temas como la ley de pesca y la reforma tributaria, así como también los efectos nocivos que tendrían en Tarapacá. Yo creo que hoy día el presidente está al debe con nuestra región de Tarapacá y en el discurso lamentablemente independiente del estadio veremos para cuándo es, porque si se va a empezar a construir el próximo año realmente un estadio nuevo, ojalá que así sea y que se materialice. Si nosotros queremos cosas concretas como región, no queremos más anuncios ni queremos más promesas. El senador Orpiz, en tanto, no se refirió al discurso, pues tiene como deseo que los 21 de mayo solo se hable del combate naval. A partir del día 22 me voy a referir al discurso del presidente de la República y el 21 solamente me voy a referir a Prat. Según el analista Cristian Zamorano, este fue el discurso menos malo de Piñera, pues se empoderó más del rol de presidente que el de candidato. Sin embargo, para la región fue poco y nada lo que se anunció. Cuánta medida concreta, una vez más, Quique queda obviado. Y una medida importante y urgente, sabiendo que acá además tenemos un senador que es médico, es la construcción de un hospital público de calidad y no es el caso. Indicó que empezaría a partir de Antofagasta, una constructora en Pica. Y Quique, una vez más, queda obviado. ¿Cómo quedó obviado a momento dado con los liceos de excelencia? Entonces, todas las materias importantes y prioritarios de esta región, las que te forman el ciudadano y que te lo protegen, no hay ningún avance concreto, sino en la parafernalia a la mayoría de los casos. Bien que sea importante igual el teatro y el deporte. Para Zamorano, Piñera ganó el gallito mediático al movimiento estudiantil y social. Y este año lo centrará en la salud y obras públicas. Sin duda, un discurso marcado por un nuevo quiebre de la relación gobierno-oposición y del que se seguirá hablando en los próximos días.